El vicepresidente de la República, Jorge Glass, visitó la obra hidroeléctrica Minas San Francisco, ubicada en las provincias de El Oro y Azuay. El segundo mandatario fue testigo de la puesta en marcha de la máquina toneladora que se utilizará para la excavación. La obra es una de las tres más importantes que hay en el país. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranque la toneladora del proyecto hidroeléctrico con Minas San Francisco. Tras el conteo del vicepresidente, Jorge Glass dio paso al funcionamiento de la máquina toneladora que se utiliza para la excavación del túnel de 10 kilómetros que va desde el sector de Sarayunga hasta San Francisco. Con esto damos un salto y daremos un salto en el 2016 de ser importadores de electricidad, a ser exportadores de servicios, a exportar energía eléctrica con la entrada en operación de nuestro proyecto más grande que se ha construido hidroeléctrico en toda la historia del país, del proyecto Coca-Codo-Sinclair a partir del año 2016. El proyecto hidroeléctrico Minas San Francisco está ubicado en la cuenca del río Jubones, en el límite de El Oro y Azuay. La obra empezó hace dos años, en la actualidad tiene un avance del 40%. El proyecto beneficia a tres provincias, El Oro, Azuay y Loja, con un aporte del 12% al interconectado nacional. Este es el momento, el hito importante en esta obra, que ya tiene un avance cercano al 40% de lo que representa ponerla en marcha y comenzar a avanzar mucho más rápido un proyecto energético. El vicepresidente, junto a los ministros de Electricidad y Coordinación del Sector Estratégico, recorrió la zona donde se fabrican las dobelas, piezas que serán ensambladas en los túneles. El segundo mandatario indicó que una vez que entren en funcionamiento los proyectos de energía limpia, se dejará de emitir alrededor de 11 millones de CO2 promedio al año. 11 millones de toneladas de CO2, es como que si decidiéramos apagar el 70% del parque automotriz, transporte pesado, transporte de carga, todos los automóviles, todas las aerolíneas, todos los barcos domésticos, el transporte de uso doméstico, decidiéramos los ecotrenos que lo vamos a apagar, porque queremos cuidar el medio ambiente. Las obras entrarán en funcionamiento en el año 2016 con un aporte significativo para el cambio de la matriz productiva.